Bueno, este video quería hacerlo para una aclaración para este periodista Santiago González que está en Telefuturo de Canal 4 estaba viendo un informe que estaba haciendo con unos panelistas también en un programa que tiene creo que los sábados y domingos Santiago González cuando decía en un momento dado de donde salieron esta gente que están protestando, que era un fenómeno de payo quería aclararte señor periodista Santiago González que esa gente que están en la calle no es como dijiste que están cansados del sistema y son unos pocos todos estamos cansados del sistema de gobierno Santiago González de estos colorados corruptos son la gente que realmente viven el día a día el que sabe que ha subido el pan la leche, el azúcar, el combustible que no tiene un puto peso en el bolsillo que siente que el Paraguay cada vez está peor en mano de estos corruptos colorados mi querido Santi si vos querías saber porque usted va y le pregunta a uno decía él uno está porque quiere un cambio en el país el otro está porque la leche subió el otro está porque quiere que baje el combustible no es que le sigan como vos dijiste a este fenómeno payo porque este payo este loco como ustedes lo dicen es el único desanimó y atrás de ellos salieron la gente para decir lo que le duele lo que siente lo que le molesta y si vos salís a la calle Santiago González salís a la calle y ves y vos mismo le preguntás a la gente ¿por qué están protestando? ¿por qué están saliendo a la calle? te vas a dar cuenta de muchas cosas de lo que es color de rosa así como te pintan ahí dentro del canal si no vas a ver la realidad de tu gente porque vos sos paraguayo vos sos un hombre paraguayo y tus hijos van a ser paraguayos también a no ser que te vayan a Estados Unidos, México y van a nacer ahí pero vos tenés la raza y tenés la sangre guaraní ayúdala tu compatriota mi hermano y no busques del por qué ni quién es el causante sabés que este gobierno es un gobierno corrupto es un gobierno que está mal hace 70 años mi querido Santi nosotros estamos podridos de este sistema y vos sos un periodista mi amigo salí vos a la calle dejá de hacerte un noticiero y sentarte en una silla y salí a hacer tu reportaje y mironeá y hacés y preguntá y te vas a dar cuenta de tantas cosas de tanta injusticia recorré por los hospitales salí en la calle y ve esas criaturas que están ahí pidiendo limona salí a ver la gente humilde que viene a un asentamiento que no tiene un techo digno que no tiene para comer y te vas a dar cuenta que realmente este gobierno está jugando por nosotros y sigue jugando y quiere seguir jugando Santiago González por nosotros no sé vos tendrás un sueldo no sé pero yo no y la gente que está en la calle no son gente que no tienen estudio no son gente que ellos viven como vos son gente patodera patotero no sé son paraguayos que se animaron y atrás de ellos mucha gente se están animando no más sabe por qué porque están sufriendo y ya no quieren sufrir y sabe lo que le espera con todo este gobierno que viene de vuelta por cinco años que sigue siendo los colorados desde la época de estrones estamos así ellos eran colorados los tronistas y continúan ¿qué cambió? nada no cambió y el paraguayo quiere tener una esperanza quiere tener algo por qué vivir y por qué soñar y que en su país pueda crecer económicamente pueda crecer sin necesidad de irse a otra patria sin necesidad de salir de emigrar siento mucho que no pueda vos explayarte quizás porque te dicen también no puedes decir lo que sentí pero tenés que ser objetivo en vos mismo y decir ¿sabés qué? el paraguay necesita un cambio un cambio radical fuera esta gente que ya no nos sirven que no van a seguir explotando imagínate no vos Santiago sale periodista de Telefuturo Zacarías y uno yo pillé ahorita Calga la avena está ahí atrás nomás Barchini y vos les conocés bien porque alguna vez seguramente supiste cómo eran y cómo son y cómo siguen siendo por eso el pueblo se está manifestando porque quiere un cambio y yo quiero que vos estés despierto o que abra mal los ojos porque yo si estoy despierto vos estás despierto mi querido Santiago González periodista de Telefuturo el paraguay en primer lugar no el dinero no lo que te paguen ni lo que tenés que callarte a no decir decir también lo que sentí porque yo sé que lo sabes yo sé que vos sabes o que te puse o que te puse